Oh 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 Ya kan sos manga gye yon la lindar zhuta gpa bong Ameh pape bere bando pa Ya kan sos manga gye yon la lindar zhuta gpa bong Ameh pape bere bando pa Ameh pape mga gyan gaya yon la lindar zhuta gpa bong Mデha langkus tu gomendop Ameh pape bere bando pa Ameh pape bere bando pa Ya kan sos manga gye yon la lindar zhuta gwa bong Ate re bando mi ksem ke building Ate re bando mga musa gan gye yon la lindar zhuta gwa bong Oh Babu ki pang le tkang ameh na dumul En sagolir un copo y un to, Mena magdón, gira, surmo, tú, voy, oía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!